Galar, bitpartido, ruida la bola en Villa Soldati, ruida la bola en la primera vez, juega, saca chispas, juega Argentino de Quilmes, vuelta en la presión, saca chispas, abrieron para la subida de Berón Lupi, para un lado, para el otro, se amaca al once, tira un centro, mes, tocaron en corto, le queda a Berón Lupi, agazapado y rival, tira un centro, el once, se abre la bola. Se va a veintiséis, supera a todos en este momento, y el único que está jugando y podría sacar los tres puntos es colegiales. Y espérame, porque se sale el siete, marcado por Pinedo, y la pelota perdida, le va quedando un hombre vestido de lila, hablamos de Berón Lupi, que tiró una bicicleta, con la cabeza Aguirre, llega Martínez de primera, abriendo para Berón Lupi, a la marca va Aguirre, para un lado, para el otro, sigue el once, se apoya en Martínez, amagó a centrar, va hasta el fondo, bien paradito Aguirre, le queda el once, el rescatante de que se vaya, tira un caño y cae, pobre, una falta, le da al arco, hay un rebote, el arquero Gómez, el arquero Gómez no le quedó nunca. Lista que jugó, por campeonato oficial, contra Mohamed Salah, ahora le sigo explicando, porque se iba a venir, maneja con tranquilidad, saca chispas en este cierre en el primer tiempo, fuerte el pase, tira una rabona de pase, mire que lujito, metió Berón Lupi, para Pinedo, abrió para Martínez, es buena del lila, pelota para Berón Lupi que va hasta el fondo, levanta la cabeza, pincha la bola, segundo palo, entra Auschi con la cabeza. Sosa abriendo para Piedra, la regala el cuatro, pisa al área, la verá Pidis y de derecha el que saca Zacarías, la mata, viene Berón Lupi y avanza al once, lo persiguen dos, pero no, nada, y se viene la contra, lo hacen correr a Berón Lupi, llega, 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 tira un centro, la carrera ingrati, que cerqueta. Parecía que no llegaba, pero llegó y el nueve acompañó y la pudo puntear en el primer palo, pero con ángulo muy cerrado, la pelota salió cerquita al lado del palo. El poste saca la defensa, le queda Berón Lupi, se perfila para adentro, pisa para afuera, a ver qué hace el once, agazapado, su rival para marcarlo entre dos, taco, limpia. No, no, no suelen cobrarse. Buen desborde por la derecha del once, otra vez a la marca, va Vidal, tira un centro, pero no llegaba nadie. Para De Tomaso, que se hamaca hacia adentro, lanza el segundo palo, buena bola, la bajaron, cuando terminó perdiendo. De Tomaso, otra vez para que maneje Tomás, Tomás es Berón Lupi, Juan Ignacio, De Tomaso, corto, abriendo, para el once, para Lila, lo hace efectivo Martínez. Berón Lupi, marcado por Aguirre, a ver qué hace Tomás, lo empujan por la espalda, Cedric Soares, un jugador reconocido, no tan conocido como Salah, pero para anotar. Cuando se viene el Lila hasta el fondo, va Berón Lupi, lo empujaron por la espalda, cae el once, no duda Martínez y sale del fondo el mate ahora, querido comentarista. Y le pido que no me pregunte qué me pareció esta jugada, porque en realidad si lo vamos a poner en un análisis muy detallado, técnico. Avanza Piedra, sigue el cuatro, quiere ganar de la cuerda a Berón Lupi, pero entre Martínez Granz, él y Berino, terminan esa piedra. Marcado por Berón Lupi, bien por el once, bien por Tomás.